Un mayor protagonismo del movimiento sindical ante el nuevo contexto económico epidemiológico constituye una tarea primordial en estos tiempos. Se requiere que el sindicato sea celoso en el cumplimiento de los derechos laborales y sanitarios de los trabajadores al tiempo que le dé respuesta inmediata a sus inquietudes. Así trascendió en sesión de trabajo del Consejo de Defensa Provincial. La atención a los trabajadores del turismo, a los del sector no estatal, a los más de 200 extranjeros que quedaron varados en la provincia, fueron temas analizados en la reunión donde se insistió en la necesidad del acompañamiento constante del sindicato con sus obreros. Nosotros no podemos dar un trabajador insatisfecho en este proyecto, nosotros no podemos no oír lo que nos están haciendo un reclamo colectivo. Hasta el último de las soluciones hay que buscar la variable de solución de cada caso, pero tenemos que listarlo porque nosotros estamos trabajando con personas, con hombres, con mujeres, que de eso depende su estabilidad salarial, su estabilidad laboral y su estabilidad económica familiar. Asimismo, se llamó a intensificar el accionar de los jóvenes de la FMC y de los CDR, organizaciones que tienen que lograr un mayor activismo en la comunidad para proteger a los grupos vulnerables. La actualización de las líneas de mensajes y el uso eficiente de los medios de comunicación, imprescindibles en el enfrentamiento a la COVID-19 y en el desarrollo de la tarea de ordenamiento, fueron otros de los temas debatidos por el Consejo de Defensa Provincial. En Villa Clarabel, Quisvidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.